La Eucaristía como Sacrificio Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 610 Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los doce apóstoles Dice Mateo 26, 20 Al atardecer se puso a la mesa con los doce Es decir, Él tomó la decisión Jesús expresó de forma suprema su ofrenda libre Él quiso quedarse con nosotros Fue Él la iniciativa Fue de Él la iniciativa Para quedarse con nosotros en la Eucaristía En la noche Jesús, la noche en que fue entregado En la víspera de su pasión Estando todavía libre Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles El memorial de su ofrenda voluntaria al Padre Memorial de su ofrenda voluntaria al Padre Así como Jesús, querido hermano, que te encuentras enfermo Debes ofrecerte de modo voluntario Sabemos que hay enfermedades que a uno le han venido Y sin estar consciente de que estábamos propiciando esa enfermedad Simplemente llegó Pues aún cuando son esas circunstancias Tú debes ofrecerte al Señor De una manera libre Así como Jesús Que tuvo esa forma suprema De ofrendarse libremente En la víspera de su pasión Dice el Catecismo de la Iglesia Católica Estando todavía libre Jesús hizo de esta última cena Con sus apóstoles El memorial de su ofrenda voluntaria al Padre ¿Y eso por qué? ¿Por quién y para quién? Para los hombres Por la salvación de los hombres Este es mi cuerpo Que va a ser entregado por ustedes Dice el Evangelio de San Lucas Capítulo 22, versículo 19 Este es mi cuerpo Que va a ser entregado por ustedes Esta es mi sangre De la alianza Que va a ser derramada Por muchos Para la remisión De los pecados Fue Jesús Con toda su libertad Quien entregó su cuerpo Para la salvación de todos Se entregó libremente Como sacrificio Dice el numeral 1362 Del Catecismo De la Iglesia Católica La Eucaristía Es el memorial De la Pascua de Cristo Memorial De la Pascua de Cristo Es la Eucaristía La que recibes cada vez que vas a misa Estás recibiendo El memorial De la Pascua de Cristo La actualización Y la ofrenda sacramental De su único sacrificio La Eucaristía La Eucaristía Es la actualización De la Pascua de Cristo Es decir Aquello que Dios Nos ganó Desde su cruz Ahora Se hace presente Para nosotros Ese fruto Esa actualización La Eucaristía Es el memorial De la Pascua de Cristo La actualización Y la ofrenda sacramental De su único Sacrificio En la liturgia de la Iglesia Que es Su cuerpo Allí encontramos Ese memorial De la Pascua de Cristo Esa ofrenda sacramental De su único sacrificio Ofrenda sacramental De su único sacrificio La encontramos Y la celebramos En la iglesia En la liturgia En todas las plegarias Eucarísticas Encontramos Tras las palabras De la institución Una oración Llamada Amnamesis O memorial Después de la consagración Cuando decimos Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte De invasión De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracia Ese es el memorial O la anamnesis Que se encuentra En todas las Plegarias Eucarísticas Plegaria eucarística Es la oración De consagración Que se hace En la misa Y en todas Las plegarias Eucarísticas Encontramos Tras las palabras De la institución Una oración Llamada Anamnesis Anamnesis O memorial En el sentido Empleado Por la Sagrada Escritura El memorial No es solamente El recuerdo De los acontecimientos Del pasado No es solo El recuerdo Por eso se dice Memorial No es solamente El recuerdo De los acontecimientos Del pasado Sino la proclamación De la maravilla Que Dios Ha realizado En favor De los hombres Es la proclamación De las maravillas Que Dios Ha realizado En favor De los hombres Proclamación De las maravillas Eso es El memorial El sentido Empleado Por la Sagrada Escritura El memorial No es solamente Un recuerdo No es solamente Un recuerdo Por eso Cuando Jesús Habla Dice No hagan esto Hagan esto En recuerdo Mío No dice En recuerdo Mío Sino En memorial Mío Porque El memorial No solamente Es un recuerdo Sino que también Es proclamación De las maravillas Que Dios Ha realizado En favor De los hombres Proclamación No solamente Es Recuerdo Sino que Es Proclamación De las maravillas Que Dios Ha realizado Proclamación De maravillas Recuerdo Más Proclamación De maravillas En la celebración Litúrgica Los acontecimientos Se hacen En cierta forma Presentes Y actuales En la celebración Litúrgica Estos acontecimientos Se hacen En cierta forma Presentes Y actuales Por eso No estamos Hablando De un recuerdo Sino de un Memorial Porque Aquí se está Proclamando Está siendo Presente Está siendo Actual Ese acontecimiento Es el eco De aquel Acontecimiento No es otro Acontecimiento Es el mismo Acontecimiento Pero En el hoy Por eso Es que cuando Cuando celebramos La navidad Pues decimos Hoy les ha nacido El hoy Es De este año 2022 Entonces Igual El memorial No es solamente Un recuerdo Sino que Incluye La proclamación De las maravillas Que Dios ha hecho En favor de su pueblo Que se hacen Actuales Se hacen Presentes En cierta forma Estos acontecimientos Se hacen En cierta forma Presentes Y actuales Dice el número Al 1363 De esta manera Israel Entiende Su liberación De Egipto Cada vez Que es celebrada La pascua Los acontecimientos Del exo Se hacen presente En la memoria De los creyentes A fin de que Conformen su vida A estos acontecimientos El memorial Recibe un sentido Nuevo En el nuevo Testamento El memorial Recibe un sentido Nuevo En el antiguo Testamento Ya dijimos Es proclamación De las maravillas Es recuerdo Es más proclamación De las maravillas Que en cierta forma Se hacen Presentes Y actuales Esa proclamación Ese recuerdo Y proclamación Eso es el sentido De la memoria En el antiguo Testamento Pero en el nuevo Testamento Cuando celebra La eucaristía Hace memorial De la pascua De cristo Y esta se hace Presente Esta se hace Presente La pascua De cristo Se hace Presente Es un nuevo Sentido El memorial Es un nuevo Sentido El memorial No es como En el antiguo Testamento Que allá Era en cierta Manera En cierta Forma Se hacían Presentes Y actuales Pero en La En el nuevo Testamento Pues se adquiere Esa presencia Esa eficacia Cuando la iglesia Celebra La eucaristía Hace Memoria De la pascua De cristo Y esta se hace Presente El sacrificio Que cristo El sacrificio Que cristo Ofreció De una vez Para siempre En la cruz Permanece Siempre Actual Cuantas veces Se renueva En el altar El sacrificio De la cruz En cristo Nuestra pascua Fue inmulado Se realiza La obra De nuestra Redención Así dice El concilio Vaticano Segundo Cuantas veces Se renueva En el altar El sacrificio De la cruz Es decir Cuantas veces Se celebra La misa Dice Se realiza La obra De nuestra Redención Cuantas veces Se celebra La misa Se realiza La obra De redención Cuantas veces Se renueva En el altar El sacrificio De la cruz En el que Cristo Nuestra pascua Fue inmulado Se realiza La obra De nuestra Redención Lumen Gentium Número 3 Por eso Es tan importante Celebrar La santa misa Es tan importante Que el sacerdote Celebre Diariamente La santa misa Porque cada vez Que se renueva En el altar El sacrificio De la cruz Es decir Cada vez que se celebra La santa misa Porque ir a la misa Como decía San Juan Pablo II Segundo es Ir al calvario La única diferencia Que existe Es que en el calvario Fue un sacrificio Sangriento Y en la misa Es sin sangre Es decir Visible Sangre visible Es decir Allá fue Cruento Es decir Sangriento Y en la misa Es un sacrificio Incruento No No sangriento No vemos Visiblemente La sangre Pero allí está Presente La sangre De Cristo El cuerpo De Cristo Pero no se hace Visible Por eso se llama Incruento Y en En el calvario Allí si Fue un sacrificio Cruento Es decir Con la sangre Y cuántas veces Se renueva Dice Sacrificio Sacrificio Para nuestra salvación Se hace presente Por ser Memorial De la Pascua De Cristo La Eucaristía Es también Un sacrificio El carácter Sacrificial De la Eucaristía Se manifiesta En las palabras Mismas De la institución Este es Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Y esta copa Es la nueva alianza En mi sangre Que será derramada Que será derramada Por vosotros En la Eucaristía Dice El numeral 1365 Del catecismo De la iglesia Católica En la Eucaristía Cristo Da El mismo Cuerpo Que por nosotros Se entregó En la cruz Y la misma sangre Que derramó Por muchos Para la remisión De los pecados Hermosas palabras Que encontramos En el catecismo De la iglesia Católica Te